Hola a todos, bienvenidos a SmartLive. Soy Carlos Jiménez y estamos hoy con un terminal bastante atractivo. Además es un celular, un terminal móvil de gama superior, el Mate 30 Pro. Aquí en SmartLive ya, sí señores, y estamos aquí con nuestro terminal Mate 30 Pro. Vamos a hablar y a entrar en detalle sobre todas las características que brinda este terminal para el usuario del día a día y realmente qué nos beneficia y qué características y servicios nos brinda a todos nosotros. Vamos a entrar en detalle sobre él y a ver sus características. Vamos todos juntos a ver este terminal y entrar poco a poco a detalle sobre todos esos servicios que brinda y a ver en qué se caracteriza este terminal a continuación. Y vamos con el review ahora mismo. Vamos a entrar a detalle en el terminal y a ver una pantalla que aprovecha todos sus bordes. Ya subiendo al máximo de su brillo vamos a ver que realmente tiene un aspecto atractivo. Opina en los comentarios qué te parece realmente este gran diseño que en sí la marca Huawei ha decidido implementar en sus terminales o equipos móviles. Hablando a detalle sobre el diseño de cristal que también está en la parte trasera y sus bordes de su backover o mejor dicho es de 100% aluminio, material de excelente calidad, recomendado totalmente y pues estos dos complementos. ¡Gracias! 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 Este es el video con la cámara del Mate 30 Pro de noche! Realmente tenemos una estabilidad bastante aceptable pero ya claramente por ser de noche y no tener tanta iluminación no va a ser igual la calidad claramente. ¡Gracias! Este es la grabación del Mate 30 Pro de forma de noche con doble cámara, con la doble cámara probándolo. Si realmente es óptimo o mucho óptimo. ¿Qué opinen ustedes en la área de comentarios? Estamos aquí probando. Totalmente sola la velocidad. Esta es la prueba del video en la área de la cámara trasera del terminal con video. Estamos viendo que tiene una estabilidad bastante aceptable pero claro, no obstante estamos viendo que es de noche y ya por poca iluminación ya no vamos a encontrar la gran calidad que nos brinda en el día. Esto es lo que vemos en la calidad de la cámara de video del Mate 30 Pro. Soy Carlos Jiménez y estamos haciendo la prueba aquí con el terminal en SmartLine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!